hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de la familia de guatemaya la verdad que estamos viviendo unos días muy tristes para las personas que quieren mucho sus mascotas pues nos van a entender a nosotros es increíble pero hasta los perros sienten que ya no está el caramelo lamentablemente pues hoy el día de hoy vamos a dar un en vivo donde vamos a dar detalles de cómo fue la muerte de caramelo para que no queden ahí con la duda o estén suponiendo cosas verdad la verdad que un perro muy querido por la familia de nosotros y también por por muchas personas a nivel mundial se podría decir porque pues gracias a youtube caramelo se dio a conocer en diferentes países y pues les agradecemos desde ya las muestras de solidaridad hacia la familia por el fallecimiento de caramelo y la verdad que como se lo dije a ronny verdad y lo vuelvo a repetir aquí verdad yo puse un comenté ahí verdad cuando publica la muerte de caramelito yo dije que sólo para los que realmente amaban a los perros sabían verdad que era el dolor que uno pasa porque hay personas que dirán que es tan ridículo llorando por un perro porque les aseguro que hay gente así y por eso puse yo de que para los que amamos a los perritos sabemos cuánto duele porque como que se murió a un familiar en serio que ayer que murió caramelito hoy pues no hemos tenido ganas de hacer absolutamente nada de caídos tristes desesperados enojados y muchos sentimientos encontrados realmente verdad ver a esperanzita también triste ahorita no no aparecía y la estaba nos va de buscar y primero apareció les tuvimos va de gritar y llegó pero nunca nos imaginamos de dónde venía porque les vamos a buscar a todos los cuartos y no estaba y ahorita que se volvió a desaparecer otra vez le dije yo dónde estará la esperanzita y pues venimos a ver y la verdad que me dio un gran sentimiento créanme un sentimiento que no podía creer ver a negro porque así le decimos nosotros al perrito ver así se llama verlo ahí en la tumba verdad y ver a la esperanzita quería aclarar eso de que justamente donde está el negro pues ahí está enterrado el caramelo ahí ahí donde él está exactamente y si pueden ver el otro círculo que está aquí a la par pues ahí está también los restos de la de la primera esperanzita para los que conocieron a la primera esperanzita pues ahí está enterrada la primera esperanzita exacto y pues es increíble señores como es que los mismos amigos caninos vienen aquí a demostrar el amor que le tenían a caramelito es increíble miren señores como está el negrito el negro negro se llama el perro de don guayo es increíble señores como está ese perro ahí encima de la tumba de del caramelito y triste y triste y esperanzita la venimos a encontrar ahí echada junto a él también triste y la verdad que a nosotros no nos pasa créanme como le vuelvo a repetir a mucha gente que dirá son ridículos llorando por un perro por un animal porque hay gente que así le refiere a los animalitos pero para nosotros realmente es algo bien 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 difícil créanme encariñarse y le digo a ron y porque cuando uno cuida tanto los animalitos le digo yo hay personas que a veces les pegan no les dan comida y tardan tratan más años y tardan años y están sufriendo los los pobres animalitos le digo yo le digo a ron y tal vez por eso a veces a mí no me gusta traer digo yo mi carácter a veces lo miran fuerte y dicen es que no le gustan los perritos pero lo que pasa que no se encariña demasiado amigos que cuando pasa algo así es algo horrible entonces le digo a ron y nosotros que tanto que los cuidamos que no nos falta su comida créanme que hasta a veces no tenemos o sea como les dije a veces económicamente estamos un poco mal pero le compraban sus paquetes hasta de salchichas porque sabemos que ellos para comer eran algo delicado verdad entonces no comen cualquier comida increíble pero le dimos a escoger concentrado y no se lo comían entonces nosotros cada vez que íbamos a la despensa le compraban un paquete de salchichas para ellos verdad incluso cuando a veces no teníamos que darles hasta licos ha comido salchichas revuelta con tortilla de todo si nosotros comíamos compraban los seis tamales y a veces decíamos que le vamos a dar démosle un tamal o sea de lo que nosotros comíamos comen ellos verdad entonces y lo que pasó este con caramelito la verdad que eso es horrible yo hubiera querido olivo a ron y gastar lo que fuera llevarlo a una veterinaria que me hubiera dado tiempo regresar verdad yo venía incluso vamos a dar un en vivo el día de hoy dando detalles exactamente qué fue lo que pasó con con caramelito quisimos grabar esto porque sé que tal vez eso no se va a ver en el en vivo y me quedé sorprendida estoy sorprendida de ver que hasta para que ustedes vean que a ellos sólo les hace falta hablar lo que siempre he dicho verdad les decía yo a los nenes y a ron y ellos nos dan nuestro cariño comen sienten frío sienten dolor sienten el cariño que uno les da y ver esto ahí esta escena de verdad que rompe el corazón y no no puede creer que como hay gente que a veces lo lastima o les pegan y los tratan mal cuando vean vean ellos ahí con negro se mantenía mucho con caramelo desde que nos venimos para desde que vivíamos allá negro llegaba y caramelo nunca le hacía incluso a veces complicó peleas en su territorio y con el negro no y pues también les quiero contar que el negrito también está un poquito enfermo lo están curando ahorita le están viniendo a inyectar parece que necesita una operación que hay que hacerle una operación en perritos de mi papá verdad y pues ahorita lo están viniendo a inyectar casi diario por un obseso que tiene pues también está un poquito malito pero vean el sentimiento vean miren esperanzita cómo está nos da tanta nostalgia y tristeza verlos ahí en serio este escenario pues lo recorrió mucho tiempo caramelito con nosotros miren señores aquí abajito está el río y pues allá está la casa pues hoy estamos de mala se podría decir pues imagínense nosotros de grandes estamos de malas y imagínense los niños pues no se diga dan y la marianita pues entonces el día de hoy decidimos sacarlos a distraerse un poco los vamos a llevar al al parque y ronito pues anda entrenando pero también estuvo va a llorar el día de ayer que decís marianita como estamos un poquito tristos y a mí tampoco no se me pasa que era bien gordito y todo y ahorita que vamos en el carro a mí se me recuerda que cuando mi papá se subía ahí se echaban las piernas de mi papá y a veces mi papá como estaba vacío el pato el patio él me mandaba a limpiarlo para que estuviera más limpio y a veces el caramelo jugaba conmigo cuando ya estaba limpio en el patio él cuando ya tiraba basura porque yo tenía que tirar basura para una cosa de basura que está allá donde hay montaña basura y tenía que tirar y entonces él jugaba conmigo cuando ya tiraba basura yo tiraba basura y él empezaba a jugar ahí así es amigos pues cada uno tenemos grandes grandes recuerdos de caramelito y quisimos grabar este vídeo para que ustedes miren el amor de los perros hacia hacia los otros amigos caninos verdad es y nos va a servir a nosotros de recuerdo un gran recuerdo aquí del gran amor que le teníamos a caramelito porque sinceramente era un perro muy especial y para que sirva para hacerle conciencia a muchas personas que a veces tienen perritos y los echan a la calle porque no les gustó que porque son mañosos que porque no les gustó que porque el tamaño estaba muy grande que ellos querían un chihuahuita y creció más para que esto les haga conciencia muchas personas que si no quieren a los animalitos no mejor no dan la malogra de pedirlos y tenerlos en su casa si no les van a dar comida si los van a tener aguantando hambre entonces amigos para los que no mejor no hagan esa malogra porque es triste ver cómo hay perritos en las calles sufriendo por por dueños no son los perritos son los dueños los irresponsables y mal corazón de mal corazón que dicen si a mí me gustan y cuando ya los tienen ya ni se acuerdan de cuando son cachorritos más que todo y andan acariciando pero ya cuando crecen ya ni balón les pasa pero miren el gran amor que le tienen los perros a uno si le tienen al caramelito imagínense cuando uno se muere también ellos también se la pasan a veces se han muerto los dueños y ellos están ahí echados como ver ahorita el negro tanto lugar aquí hay demasiado espacio como para como para que el negro haya escogido otro espacio donde ir a descansar y precisamente aquí viene a descansar encima la tumba de caramelito y también no se diga esperanzita y ahí estaba con él bien me dijo leslie que es raro que la esperanzita no está aquí y ahí está la muestra donde estaba esperanzita bien se mira que está triste bueno amigos pues muchas gracias por ser parte también de de nuestras vidas gracias por todo el apoyo que nos han dado en los comentarios que de los vídeos que hemos subido muchas gracias que dios los bendiga a ustedes también yo le li adiós